Y este mediodía el Sevilla ha perdido en el campo del Leganés. Dos a uno, un Leganés que ha estado mejor, ha estado más fresco y ha empezado creando peligro con esta ocasión de Amrabad. Amrabad no marcó, pero sí lo hizo Bustinza, que remata de cabeza. Un centro por banda derecha, justo antes del descanso. Tenemos el remate suave, bombeado, que pasa por encima del portero Sergio Rico. Y este gran centro de otro Rico, de Diego, lo marca Eraso, llegando desde atrás. Dos a cero para el Leganés. El Sevilla apretó al final y el minuto 90, Miguel Lallun, puso el dos a uno definitivo. Posicionado, al final es un equipo que tiene muy poquitas fisuras y siempre está bien organizado en todas sus líneas. Pero el Sevilla es un equipo que tiene ese buen trato por el balón, mapas argumentos y tiene muchas más cosas que él sabe que nosotros. Y bueno, pues no sé lo que sucederá. Espera a Lolito, que le pegó. Fuerza el saque de esquina, es el primero del partido favorable al Sevilla. Y al lanzo uno el club deportivo Leganés, ahí lamentaba Nolito. Que Leganés, la apertura del Zar, el centro de Zaldúa. Despeja la pelota Miguel Lallun, la quiere ganar para el Leganés Diego Rico. Primer poste, metió la cabeza Sarabia, batalla por el baloncio. Vaspeina Diego Rico, Simon Kiar, cuidado ese balon suelto. Que al final lo que comentamos, el bloque está funcionando, tiene resultados y modifica muy poquito Montela. El envío de Sarabia, no llegó Nolito. Despejó, mete el centro Nolito, llega el mudo, mal control, tocó para Ben Yedder. Ben Yedder toca para Sarabia, el golpeo de Sarabia. Y la muy buena intervención de Pichu Cuellar para evitar el... De la jugada, qué bien lo hace Ben Yedder. Y da la sensación que no está en fuera de... Y bueno, pues ahí intentaba recuperar. Lo intenta Amrabat, que ya Pisaria busca línea de pase. El recorte, un pelo largo. Llega ahí, dudó. Amrabat, le acompaña el Zar, sigue Amrabat. Rabat, el blocaje. Hay cinco jugadores del Sevilla buscando el remate. La pone Marega al corazón del área. Cabeceó Dimitrosiova, saque. Terá el reconvertido estupendamente a central. Zaldúa, mete el centro. Zaldúa, metió el guante ahí. Franco Vázquez recoge la pelota a Nolito. El envío de Nolito al área. Cabecea Steven Enzonzi, intentaba llegar Simon Kiar. Kiar, ni Kiar y tampoco Sarabia. Yo creo que Kiar dejó pasar la pelota para Sarabia. El centro de la Ayuna, el remate. Se le va alto a Franco Vázquez. Y bueno, cuántos damnificados. Sobre todo Omar Ramos en la parte izquierda de la cara. Pero nada, se acercaba Arberola Rojas a preguntarle qué tal estaba. Y ya se ha incorporado. Deja el mudo para Enzonzi y le roba la cartera a Rubén Pérez. El disparo, se le va a Rubén Pérez. O sea, que de portería. A Sosela ofrece Diego Renko. Lo apertura para el 15, que vuelve a meter un buen centro. Sale seguro para blocar la pelota ahora. Este hombre, Sergio, estuviera atento a Nabil Elzar, que fue quien recibió la pelota. La pone Nabil Elzar el remate. Gol, 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 gol. Tuvo tiempo de levantar la mirada y de meter ese muy buen centro. El remate de la defensiva Sarabia. Quiere carar Diego Rico. Menudo caño a la Jun. Se lleva la pelota a Rico. Menuda jugada de Rico al centro. Se le fue alto a Rico. Juga donde Diego Rico. El caño que le tira a la Jun es un escándalo, Dani. Sí, sí, con toda la intención y luego lo que hacen también los goles, ¿no? A nivel sí que el juego se queda. A Nolito no lo hemos visto. Ahí está Mercado, está Pizarro. Estaba también David Soria. Ya te digo, yo a Nolito no lo he visto. Quizá el cambio es. Mediodía a los mismos, 11 del Sevilla. Rueda la pelota a Jembutarque. Primer ataque para el conjunto andaluz. Primera pelota para... Al final siempre puede haber cambios. El centro de Sarabia. Balón al área. El remate. Que tocó en Zaltú. A saque de esquina para el Sevilla. Primero del segundo tiempo. Cuarto del partido. Pues veremos qué pasa con el futuro de Biasir Garitano. También dijo, primero cerramos la permanencia y luego ya hablamos de mi futuro. Lo consigue Steven Enzonzi. Abre Enzonzi para la Jun. La Jun se perfila para el dispano. Bloco Pichu Cuellar con Dizicte. Las acometidas de Steven Enzonzi. La apertura hacia aquella banda. El centro desde la izquierda. Toca en un rival. Al bloca. No. Despeja la pelota. Escudero. Hay una caída. Pedían falta. Alberola dice que no. Es Nolito con espacio. El centro de Nolito. Refrescando la banda y sacando a hombres a calentar. El balón al área. No llegó Sarabia. Despeja Diego Rico. No puede dudar. El defensa va con ventaja. Tiene al delantero muy cercano. Y creo que en ese tipo de casos cualquier duda hay que hacerla. La pone Varega. Le envía al área. La saca Bustinza. Le cae a Sandro. Busca el hueco. Se queja de un golpe. La cara a Sandro. La cara y el momento del remate. Lanzará el córner de Legares. Quito del partido. Primero del segundo tiempo. El remate. Gol. Para alcanzar esa pelota a Sergio Rico. Sí, porque es finalista de Copa. No, pero al ser finalista, si gana... Ramos, la apertura para Diego Rico. 22. Se acabará el partido. Levantará miradamente el centro del remate. Gol, 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 gol. Segundo del Legares. Profundizó Diego Rico por el perfil izquierdo. El centro para la llegada de Javier Aso. Presentó el interior de la monta derecha para batir por abajo a Sergio Rico. Marca el segundo. Ejecutar el lanzamiento. La pone Sarabia al área. Remate Stibber Enzonci. Sin problemas para Pichu Cuellar. Pero ahora lo comentamos. El centro desde la derecha. No llegó Moriel. Bloco Pichu Cuellar. Sí, la partida ahí se genera la locación. Y ojo, a la calle. Isabel, a la calle. Esa posibilidad de alguna contra como la que hemos visto anteriormente. Esa es la falta, esa es la partida. Hay algo más, pero no tenemos el nombre, no tenemos el diagnóstico. Espera que va el Sevilla a la yugol. Gol, 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 del Sevilla. Marca Miguel Ayur en el 90 de partido. Esperando el añadido con uno menos. Marca el mexicano. Dos a uno en Butarque. El gol de Miguel Ayun. Bueno, pues un gol que mete mucha emoción, ¿no? El pase de la jugada es muy buena, ¿no? Entre el pase de Vanega primero, como deja de cara a Sá. Derbios ahora en Butarque. Estiver en Zonzi. Se acabó el partido. Y le reclama a Estiver.